Nos encontramos en el Auditorio Alfa y Alba de la Universidad Peruana Unión, donde hoy y mañana, 3 y 14 de noviembre, se estará desarrollando el tercer congreso ordinario de la misión Centro-Oeste del Merú, bajo el lema, Prepárate, Cristo ya viene. Este evento reúne a los delegados de las Iglesias Adventistas de Lima Norte, Norte Chico y Chimbote, como también a pastores y líderes de la Unión Peruana del Norte y Misión Centro-Oeste del Perú. Durante el primer día, se presentaron los informes del área administrativa, como presidente, secretario y tesorero. En primer lugar, agradecer a Dios. Agradecer a Dios porque durante estos cinco años, Dios ha ido bendiciendo y conduciendo a la Misión Centro-Oeste del Perú. Personalmente, ha sido una experiencia muy grata. Hemos visto cómo el Espíritu de Dios se ha manifestado y se ha podido elegir a autoridades para nuestra Iglesia, en este caso, nuestro campo. Muy significativo y salgo muy contento con los resultados. Además, se eligieron a los líderes de departamentos para los próximos cuatro años. El programa del primer día culminó con momentos de alabanzas a Dios y de gratitud a los pastores y misioneros que sirvieron a la Iglesia y que hoy dejan el ministerio. Además de tener los informes, hemos escuchado lindos testimonios. Hemos visto cómo el Evangelio ha entrado en iglesias donde no había presencia adventista. Terminamos comprometidos para continuar predicando el Evangelio, llevando a una Iglesia que esté totalmente reavivada, involucrada y discipulada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.